mis bellas amigas y amigos bueno creo que no tanto para los amigos verdad pero miren hoy les voy a enseñar a mercancía de burlington y van a hacer todo todo como pueden ver hay muchísimo brasier y calzón ropa interior así que empezamos con este 36 de por 15 dólares es color nude seriously soft es la marca y luego está este que está de 5 dólares este es un tamaño chico y la marca es esa vean 46 es el tamaño estos no tienen nada de relleno 10 dólares por estos y son dos de ellos pero nada más que bellezas rachel roy 13 dólares por este 34 de son dos de ellos unos náuticas 19 dólares y son tres vean nada más estos son 3 x muy pero muy cómodos la tela estira bastante esta es la marca x o x o por 13 dólares vean nada más de gente lo enseño de la parte trasera ancha la correa me gusta me encanta este vean así es de esta parte del lado este es como para sports pro para hacer ejercicio este es de 15 dólares y aquí están unos laura ashley muy buena la marca estos son de 10 dólares son dos luego aquí están estos strapless que se les puede cruzar el los straps estos vean o se le pueden quitar este es 38 doble d y lo hace daisy fuentes por solamente 9 dólares unos choninos aquí metidos entre los brasieres por 6 dólares son marca aysart y son de los que no se marcan este floreadito por solamente 14 dólares que es la marca la marca no tiene creo que aquí va a decir pero no no tiene la marca mis amigas así que la marca se las debo vean estos de aquí también están preciosos es marca vali por 38 digo en 38 c por 10 dólares y así es el brasier bien amplio de esta parte para que agarres la lonjita suena chistoso pero es cierto de a mí me encantan así vean aquí está esta por 30 34 b vean este tiene limones que curiosito wow solamente 7 dólares dos de ellos lady princess vean estos estos son el parecito de calzón con el brasier por solamente 9 dólares y estos son así que sexys solamente 9 dolaritos aquí lo tienen también en un color como rusty o mojo por el mismo precio estos son de 34 b miren estos qué belleza de color 9 dólares por estos es marca rampage y así son de la parte trasera aeropostal 36 c por 13 dólares así es este y ya nos hemos estado haciendo muy amigos de la burlington no salemos de aquí o es la rosa o es la burlington 19 dólares por este joe boxer nada más que bellos y aquí está otro set de days y puentes por 10 dólares me encanta este es como tanga o es una tanguita con su brasier y otro pero este es de marca spree por 10 9 dólares también con su tanga muy pero muy sexy vean este que está aquí es un push up bra de 34 c la marca slava fair por 10 dólares pero vean qué belleza de brasier miren con blanco está precioso me encanta este si lo tuvieran de mi tamaño me lo llevaba y seguimos con estos 42 doble de les voy a enseñar un poco de los tamaños grandes este es de 10 dólares son dos de ellos vean nada más que belleza de brasier están preciosos luego aquí están estos 36 doble de es love affair por 10 dólares dos de ellos miren nada más para que vean que también les enseño los tamaños grandes no se me enojen aquí está el US Polo Assess por 5 dólares es solamente un brasier y este es así cruzadito está precioso un Juicy Couture por solamente 10 dólares y son dos de ellos este es así está precioso aquí están estos que no tienen relleno en 42D vean qué belleza están bellísimos los tienen en diferentes colores vean aquí está el que les enseñé allá este es el tamaño más grande este es doble D luego aquí tienen este Rene Rofe parece que dice y este es de 14 dólares también dos brasieres muy pero muy grandes miro mucho la marca bebé aquí para serles honesta no miro mucho Tommy Hilfiger ni CK pero miro mucho bebé este es 2X de 10 dólares la misma cosa XOXO que también se mira muchísimo por 10 dólares hagan sus listas mis amigas pero en cuanto llegué nos vamos a comprar todo lo que les enseñé 12 dólares por estos son aire postal y vean estos están preciosos esos Juicy son 3 brasieres traigo dedos de mantequilla hoy todo ando tumbando y estas preciosuras están por 15 dólares Zenskamuto en 36 C por 13 dólares 12 dólares yo siempre las ando queriendo robar con un dólar vean nada más cuánto pero cuánto brasier tienen aquí ahora vamos a mirar un poquito de calzones que están aquí luego luego enseguida este parece que dice 10 dólares y es mediano es para aplastar el vientre 3 de ellos Daisy Fuentes el que no se marca estos son de 13 dólares y tienen 5 calzoncitos les enseño la parte trasera que todas ocupamos a ver cómo se nos van a mirar aquí está ese luego están estos Tick Haze por 25 dólares son 5 calzones muy bonitos los colores y así son luego están estos que es tanguita estos ya los hemos mirado 5 calzones también por 25 dólares aquí están estos de 11 dólares son medianos aeropostal también parece que es una tanguita no es tanga pero de todas maneras es como un bikini aquí está esto 11 dólares aeropostal como boy shorts por 11 dólares 5 de ellos más aeropostal estos se miran que están muy cómodos 15 dólares por estos a las chiclecitas les agarré unos de tela así dice que están muy suavecitos 15 dólares por todos estos calzones Lady Princess 13 dólares 14 dólares digo y son 2, 4, 6 como 7 calzones wow miren nada más cuánto color y aquí los tienen pero en diferente estilo 14 dólares también por ellos vamos a ver estos náuticas que están aquí hay tanto calzón que la verdad está difícil hasta moverlos vean estos también son boy shorts de 15 dólares y son así otros boy shorts pero estos son Juicy en tamaño grande por 15 dólares vean nada más cuánto color son preciosos mucho Juicy mucho Aero y sí que también se mira lo que no miro es Tommy vean estos también están no creo que sean de marca reconocida pero de todas maneras son XL a 15 dólares por ellos y bastante pero bastantes colores ahora vamos a ver un poquito de fajitas esta es de 13 dólares y es 1X estas mis amigas muy pero muy cómodas y sí detienen bien les digo porque yo me compré una hace unos días para usar vestido casi nunca las había usado pero la verdad ya las ocupo 6 dólares por esta pues eso o voy al gimnasio y creo que ahorita no tengo tiempo de ir al gimnasio vean 12 dólares por esta esta parece que es como un top nada más mucho calzoncito revuelto aquí vamos a ver aquí está esta otra este es color beige vean es como un calzoncito alto y desafortunadamente no tiene precio estos también buenísimos a 10 dólares por este es un calzón alto también en tamaño chico una dos fajas tahari este es tipo short por 10 dólares dos de ellas aquí están unas náuticas vean son bastantes short son 3 de ellos por 15 dólares luego están estas 13 dólares por 3 de ellas y estas son skinny girl y luego aquí están unos juicies vean miren fajitas en marca juicy 11 dólares por 3 de ellos es como un short que detiene también estos marca bebé vean son dos y aquí está el precio 10 dólares por ellos y son así de la parte de enfrente bueno las últimas fajitas que les voy a enseñar son estas en 1x por 11 dólares unas marca prima valentina también en 2x por 7 dólares son dos de ellas la misma marca miro mucha marca prima valentina tahari por solamente 10 dólares y son dos fajitas vean la última es esta paris blues por 12 dólares son dos y y y